...coral que interviene en esta. Se trata de la Coral Antífona de Maracaibo, Venezuela. Esta agrupación nació en el año 1995 en el seno de la Orquesta Sinfónica de Zulia. Actualmente es una entidad independiente compuesta por profesionales y estudiantes de la música. Son muchos los premios y reconocimientos, así como sus conciertos dentro y fuera de su país, como en Cuba, México y en España. Su director es Juan Carlos Bersague, graduado en dirección coral en su ciudad de nacimiento, La Habana. Fue miembro fundador del coro Exaudi, ganador del certamen del año pasado y actualmente alterna la dirección de otros dos coros. Actuarán con las obras O Pato, una obra de Neruxa, Texeira y Jaime Silva, con arreglos de Fernando Ariani. Es una divertida samba a la que se invita a bailar a los animales de granja, empezando por el pato. Los miembros del coro imitarán el sonido de algunos de estos animales, que es simpaticísima esta pieza. Después interpretarán una habanera de especial sabor para Torrevieja, que nos habla de lo que llegamos a sentir las gentes que venimos hasta esta ciudad, conociendo a sus gentes y sus bellísimos rincones. Por el mar, de Isabel Pareja y Manuel Moreno Buendía. Llamamos a su director, Juan Carlos Bersague Chacón. Llamamos a su director, Juan Carlos Bersague Chacón. Llamamos a su director, Juan Carlos Bersague Chacón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!